Pero aquí, Quique, ¿estás en Madrid o dónde? En Madrid está Quique. Voy con Quique. Buenos días, buenos días, don Eduardo, compañeros y televidentes. Gusto saludarles, como siempre, y así es. Estoy en Madrid, justo frente a uno de los estadios más importantes de Madrid, luego del Santiago Bernabéu, es este. Este es el estadio del Rayo Vallecano, uno de los equipos de primera división y que también enfrenta el Real Madrid acá en España. Y justo frente a este estadio, como pueden observar, esta es una de las avenidas más importantes de uno de los sectores de Madrid, que es el sector de Vallecas. Y justo aquí está esta tienda de delicias y sabores catrachos. Es decir, donde los hondureños venimos a comprar todos aquellos productos que extrañamos del país. Y por supuesto, hoy hasta aquí hemos llegado con las cámaras de HSH para apoyar a los emprendedores. Porque aquí hay una familia que, al igual que yo, y que muchos hondureños hace varios años decidieron viajar y pues decidieron emprender y hoy están triunfando. Así que vamos a ingresar, a hablar con ellos para que ustedes conozcan su historia y por supuesto puedan ver todo el panorama, el ambiente. Antes de ingresar, don Eduardo hablaba algo acerca del transporte de Madrid. Miren, por ejemplo, acá, esta es una de las entradas al metro de Madrid. Porque acá, en mi caso, pues yo viajo a través del metro, del tren, que es lo más cómodo, o de los autobuses. Uno paga la tarjeta para ir en uno de los vehículos que está allá. A ver si lo muestras, Oscar, que me acompaña en cámara. Uno paga la tarjeta para tomar estos autobuses. Se paga la tarjeta al mes, que arriba de los 26 años pagamos 35 euros. Y usted puede viajar donde quiera de Madrid, tanto en ese autobús que vaya y lo puede hacer en tren, que esta es una de las salidas. Entonces, aquí el paisano está en uno de los puntos estratégicos, frente al estadio, en una de las bocas de metro, que es la salida. Y también hay estaciones acá. Así que, bueno, vamos a ingresar, a pasar y hablar con ellos porque estamos en directo a esta hora de la mañana. Desde acá vamos a ingresar. Véngase, Oscar, porque miren ustedes. Esta es la tienda, esta es la tienda de productos latinos que tiene uno de nuestros hermanos hondureños acá en Madrid y de donde estamos transmitiendo en vivo, en vivo y en directo, gracias al trabajo de mi amigo y compañero Oscar, que pues me acompaña siempre en estos en vivo. O sea, acá está Luis Barahona, si se pone de pie Luis, en HCH nos emociona poder apoyar a los emprendedores, sobre todo que tienen este tipo de negocios donde no se pierde el sabor, aquello que nos hace falta. ¿Cómo está Luis? ¿De qué parte de Honduras es? ¿Y hace cuánto tiempo viajaron acá? ¿Qué tal, Quique? Buenos días. Buenos días a don Eduardo también en Estudios. Pues muchas gracias por la visita y nos sentimos muy privilegiados, pues, tenerles con nosotros y estar en un medio tan importante como HCH. Bueno, la historia de nosotros es muy larga, pero la vamos a resumir más poco. Bueno, pues somos una familia, ¿verdad? Con mi esposa y mis hijos, hemos llegado a España hace unos 7, 8 años. ¿Verdad? Hemos pasado una etapa como normal, como todos, trabajando en muchas cosas, servicio doméstico, y hasta que hemos logrado, pues, obtener lo que es el permiso de trabajo. Y luego, pues, hemos decidido emprender, emprender desde nuestra casa, vendiendo productos y muchas cosas, hasta poder lograr obtener lo que es nuestra primera tienda de productos hondureños y centroamericanos aquí en Madrid, España. Y algo importante que mencionar, Luis, es que ya no únicamente tienen esta tienda, sino que tengo entendido que tienen otra. Están acá en el sector de Vallecas, que es donde está la mayoría, o estamos la mayoría de hondureños, pero se fue a otro punto donde también hay hondureños. Es decir, luego de tanto sacrificio, Dios le ha permitido dar empleo, ayudar a su familia y tener no una, sino que dos tiendas. Es correcto, Quique, pues, somos ahora una empresa. Gracias a Dios, pues, hemos creado una empresa que se llama Grupo Honduras Maya, ¿verdad? Y la empresa, pues, ahora tiene dos tiendas. Y próximamente abriremos nuestra tercera tienda, primeramente Dios. Y siempre hemos buscado la parte donde está más poblada por la comunidad hondureña. No solamente hondureña, sino que nosotros recibimos gente de Centroamérica, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador. Tenemos productos de toda Latinoamérica, incluso de República Dominicana y mucho más. Óigame, y lo que veo, porque, miren, acá estamos en vivo, en vivo, como se hace la televisión. Y lo que me gusta es que acá, en la tienda de Luigi, donde está la mayoría de hondureños, siempre estará el yuto encendido con hable, como habla Televisión Digital. Y cuando no está, el cliente viene y lo pide. Es correcto, nosotros somos fieles seguidores de Eduardo y siempre estamos pendientes de toda la noticia, porque sabemos que es el medio de comunicación más importante de Honduras y de todo el mundo, porque los hondureños, donde sea que estamos, yo he estado en Italia, y siempre que estoy ahí, ando viéndolo en el móvil, y ando pendiente siempre de la noticia al día a día, porque mi suegro, mi suegro es fan número uno. No se pierden, HSA. No, 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 todos los días está pendiente de la noticia. Bueno, y para la gente que nos está viendo, Luis, gracias por esa preferencia. Miren, por ejemplo, acá están todos estos productos de nuestro país. Encontrar maseca en un supermercado de acá, de Madrid, pues es muy complicado. Productos como los que ven acá, los productos catrachos, y gracias a estas tiendas, la gente los puede encontrar. Luis, ¿qué le ofrece a la gente que nos está viendo? Porque hay mucho hondureño aquí en Madrid que ahora, porque aquí ya es tarde, aquí ya son las 5, no, 4 y 33, 4 y 33, ya ha cambiado la hora, y acá la gente está en vivo. Entonces, ¿qué le quiere decir a la gente para que le visite? Porque la idea de nosotros como medio de comunicación es que a usted le vaya mejor. Así es, Quique, pues la gente de Honduras, la gente de Centroamérica, que sepan que nosotros como latinos, pues como hondureños, estamos orgullosos de poder traer de nuestras tierras todos los productos, acercarlos a la comunidad hondureña, que sepan que ahora ya tenemos malteadas, tenemos refrescos, tenemos pan, tenemos lácteos, tenemos una infinidad de frijoles que vienen de Honduras, para que la gente se sienta como en casa, ¿sabes? Todo lo que la gente extraña de Honduras, pues nosotros tenemos más de 2.000 productos ahora mismo en nuestras tiendas. Mire, y algo importante, ya para ir concluyendo a esta hora de la mañana, el matutino, saludos a todos los televidentes, miren, están estas famosas, ¿cómo le llaman? Las tamaleras. Las joyas tamaleras, porque acá ya entró, igual que en Honduras la temporada navideña, incluso lo que me gusta de Luis, es que ya ha decorado, porque aquí en Madrid hasta el 29, entiendo, encienden las luces de todo Madrid para empezar la Navidad, pero Luis ya tiene las lucecitas, tiene el Santa, y como les digo, las joyas tamaleras para la gente que si quiere hacer nacatamales, porque aquí vivir sin nacatamales, una Navidad, yo creo que no se puede. No, 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 es difícil, es difícil. Este ya es nuestro segundo año, como tienda, ¿verdad? Y la primera Navidad que hemos pasado, pues, ha sido muy fuerte, la gente se prepara con los tamales, y nosotros pues traemos lo que es la hoja de tamal, tenemos las ollas, que hay de todos los tamaños, para que a la gente pues, se le haga más fácil poder cocinarlos para Navidad, y también tenemos la infinidad de condimentos para lo que es el cerdorneado, todo lo que viene de Honduras para poder prepararlo. Luis, vengase, vamos a salir nuevamente para mostrarle a la gente, porque yo sé que, bueno, el problema de uno de migrantes, o de los que trabajamos en medios, es adaptarnos y decir, ya esto la gente lo conoce, de repente nosotros sí, pero hay muchísima gente, salgamos Oscar, que de repente quiere ver cómo es el ambiente de Madrid, del panorama, miren, por ejemplo, ahora ya estamos en la temporada de frío, ¿verdad Luis? Ya hace frío, y acá pues le digo en este punto, porque es donde nos vamos a finalizar con Luis, vengase Luis, para que nos diga la dirección, que esto es importante, frente a uno de los estadios más importantes, el Rayo Vallecano, que de hecho, hace cuántos días fue que jugó con el Madrid, justo acá en este estadio, y le ganó, nos ganó 3 a 2, un partido muy fuerte acá, que estaba lleno, privilegiado el sector, donde está usted. La verdad que sí, estamos en una ubicación muy importante, estamos en el corazón de Vallecas, que es la zona donde está más poblada, por la comunidad hondureña, que viene llegando aquí a Madrid, y estamos, como usted lo dice, frente al emblemático Rayo Vallecano, el día lunes, el 6 de noviembre, pues se ha jugado contra el Real Madrid, y le ha ganado, le ha ganado 3 a 2, aquí hemos visto desfilar, muchísimos equipos, como el Barcelona, el Atlético Médico viene a jugar acá, la Copa del Rey, que se ha jugado acá, y la tienda pues es muy, es muy abarrotada, realmente que estamos en un punto muy privilegiado, porque la gente que ha ido a Honduras, la gente española, los españoles, o que están casados con hondureñas, cuando miran, deliciosos sabores catrachos, aquí hay un catracho, entonces se vienen a la tienda, y empiezan a buscar, y a preguntar por rosquillas, por tostacas, y por muchas cosas. Aquí también vimos que estaba haciendo vaya, el Choco Losano, también jugó el Cadiz acá, al Cadiz le metieron, creo que fueron 4 o 5, el Rayo, un equipo fuerte, pero bueno, no vamos a desaprovechar la oportunidad, si se hace para acá, porque estamos ahí por el basurero, no vamos a desaprovechar la oportunidad, Luis, para que usted salude a su gente, la gente de su comunidad, su familia, que están ahí en Honduras, estamos en vivo, a través de HSH, yo creo que este es el momento propicio, para desearles lo mejor, sobre todo en esta temporada, donde ya el corazón se hace pequeño, cuando estamos lejos de nuestra familia. Así es, Kike, pues muchísimas gracias por el espacio, nuevamente, saludar a mi hermano en Honduras, a Ronald, que estará bien en el programa, sobrinos que tenemos, familias que hemos dejado por allá, que extrañamos muchísimo. Se extraña. Muchísimo. ¿Su madre? Está aquí con nosotros. Él se se la tiene acá, pero el resto de familia, no hay como estar allá y todo, pero venimos a luchar. Dejamos amigos, dejamos familiares, dejamos muchas personas que queremos tanto, que bueno, al poder viajar a Honduras, estar con ellos, pero no es lo mismo, tenerlos cerca, en una época tan importante, como es la Navidad. Luis, un gusto, como parte de HSH, visitarlo, apoyar el emprendimiento, y bueno, desde acá, para que vean el panorama, el ambiente, cuando estamos a casi las 4 de la tarde, porque estamos en directo, voy a concluir este, a casi las 5, son las 4 y 37, voy a finalizar este contacto desde acá, junto a las imágenes de mi compañero, Oscar Contreras, un sanpedrano, que también al igual que yo, pues decide apoyar a los emprendedores hondureños, nos sumamos y venimos a hacer este tipo de contactos. Don Eduardo, no sé si ya, con que.